¿Qué es el ordenamiento de la ciudad? La ciudad de Santa Catarina, en la Plaza de Armas, totalmente desnuda. Hemos tratado de intervenirle, pero la señorita se puso muy agresiva. Pero, sin embargo, con mis compañeras femeninas, se le hizo la intervención respectiva, reduciéndole y transportarle en una móvil, en una móvil 15, con dirección a la comisaría del Cusco. ¿A qué hora pasó esto, señor Rubén? ¿A qué hora hacía aproximadamente? Aproximadamente a las 11, 11 de la mañana aproximadamente. ¿En la intervención ella le dijo algo, refirió algo, habló algo? Bueno, lo que indicaba es que en alguna oportunidad había sido ultrajada, no indicaba dónde o cómo ha sido. Y que la Policía Nacional y que nadie le había prestado la atención debida. Y esa era una forma de protestar, saliendo desnuda a las calles. ¿Ella tenía síntomas de haber consumido alguna de mis garfón? ¿Cómo le notaron? No, no. Yo lo noté totalmente lúcida. Es más, estaba totalmente aseada. Y también en algún momento se podía conversar con ella. ¿Se identificó ella? ¿Son su nombre? No, no, eso ya, la identificación ya se hace en la comisaría del Cusco. O sea, nosotros nos encargamos en intervenir, en conducir a la persona y conducirla para la comisaría del Cusco para que no siga transitando, caminando. ¿Y accedió a ir a la comisaría? No, no quiso, no quiso porque inclusive nos indicó que si le interveníamos nos iba a golpear, nos iba a golpear. Sin embargo, nosotros hemos utilizado el criterio y se le ha reducido ya en la calle San Bernardo. ¿Era de nacionalidad peruana, extranjera? Al parecer, nacionalidad peruana, al parecer. ¿Hubo algún tipo de agresión? ¿Tal vez a los serenos? No, 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 no hubo agresión. Bueno, un poco, pero como le vuelvo a reiterar. ¿Forsejeo? Un poco de forcejeo, pero como nosotros somos ya, tenemos la preparación de vida, lo hemos reducido especialmente a nuestras compañeras de personas femeninas.